Parte de tu cuerpo que son atacadas por brujos, brujas, satanistas y santeros. Hay áreas de nuestro cuerpo que los brujos, los satanistas, los emisarios de las tinieblas buscan para atacarlas. Hay áreas de nuestro cuerpo que son atacadas constantemente, constantemente por los brujos y los satanistas. Es un ataque constante y en ellas, en esas áreas, los brujos buscan depositar sus trabajos de brujería. Muchas son las personas que me llaman y me dicen me está pasando esto en esta área de mi cuerpo, aquí, acá. Ya siento esto, experimento esto. Mire, la Biblia dice en primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, dice esto. Y esta es la razón por la cual los brujos, brujas, satanistas, santeros, los que trabajan la macumba, el vudú, atacan esas áreas de nuestro cuerpo. Esta es la razón y dice el verso 19 o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo y mi cuerpo es el templo, es la casa del Espíritu Santo, es donde el Espíritu Santo habita. La Biblia dice que nuestro cuerpo, este cuerpo, este cuerpo donde hay órganos, donde hay carne, donde hay hueso, donde hay sangre. Óigame bien, es el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que nuestro cuerpo, el cuerpo de alguien, el cuerpo de un cristiano, que alguien que está en Cristo, alguien que le ha entregado su corazón a Jesús, ese cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. Óigame bien, los satanistas y los demonios no te atacan, los brujos no te atacan por simplemente tú ser fulano de tal. Ellos te han tirado fuerte porque ellos no quieren que tu cuerpo sea el templo del Espíritu Santo, porque en el momento que tú entiendas esto, como dice Pablo a los corintios o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí hay un nivel de ignorancia dentro del pueblo de Dios y hay mucha gente y es por eso que hay tanta brujería, tanta brujería que toca áreas de su cuerpo. Hoy hoy te voy a mostrar cuáles son las partes de tu cuerpo más atacadas, las cuales tú debes ungir, las cuales tú debes consagrar al Señor. Escúchame, mientras tu cuerpo es el templo del precioso y maravilloso Espíritu Santo, ninguna brujería. Óigame bien, mientras tu cuerpo sea el templo, como dice Primera de Corintios 619, mientras tu cuerpo sea el templo del Espíritu Santo, ninguna brujería te podrá tocar. Ninguna brujería, ninguna obra de las tinieblas, ningún demonio, ningún santero te podrá tocar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se convirtió en el templo, en la casa, en la morada del Espíritu Santo. Satanás no puede tocar eso porque ese cuerpo ha sido consagrado para el precioso y maravilloso Espíritu Santo. Ningún trabajo de brujería, de hechicería, de santería, de macumba, de vudú, ningún entierro, nada te va a poder hacer daño porque ese cuerpo está santificado, ese cuerpo está dedicado. Tú debes cuidar tu cuerpo, los brujos y las brujas. Óyeme bien esto, por favor. Los satanistas buscan puertas abiertas en puertas abiertas en el cuerpo de las personas, en áreas específicas. Ellos buscan áreas específicas donde tú hayas abierto puertas para colocar en esos, en esas áreas o en esas partes de tu cuerpo, maldiciones, enfermedades, brujerías, hechicerías, ligaduras, ataduras. Cuando tu cuerpo no es el templo del Espíritu Santo o hay áreas de tu cuerpo que no han sido consagradas al Espíritu Santo, que no le has soltado al Espíritu Santo, que no le has cedido al Espíritu Santo, en ellas los brujos, los satanistas, los 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 que trabajan la magia, las maldiciones van a depositar en esa parte de tu cuerpo brujería. Van a poner en esas partes de tu cuerpo brujería. Por eso tú debes cuidarte. Tú no debes permitir que cualquiera te toque. En uno de los videos que hice hablé sobre la imposición de manos. Hay gente que se deja tocar de Reymundo y todo el mundo. Hay gente que está totalmente contaminada y te quieren transferir eso. Te ponen la mano en la cabeza y te desatan tremendo dolor de cabeza. Te tocan el cuerpo y parece que te absorbieran toda la energía de tu cuerpo. Te dejan cansado, te dejan estresado, te dejan agobiado. Hay gente que te llama. Mira, tienes que tener mucho cuidado a quien le contestas llamadas. Hay gente que habla y lo que habla se te mete por los oídos y eso te perturba. Hay gente que me ha dicho después de esa llamada, mi vida no fue la misma. Después que me llamaron y me hablaron, me dijeron algo, se me dañó todo el día. Empecé a sufrir desespero, enfermedad, angustia, dolor de cabeza, persecución. No pude dormir. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque los brujos buscan atacar áreas específicas de tu cuerpo para depositar en esas áreas de tu cuerpo, en esa parte de tu cuerpo, brujerías, enfermedades, maldiciones, contaminaciones. Escúcheme bien. Si una brujería ha tocado alguna parte de tu cuerpo. Yo debo decirte si una brujería ha tocado alguna parte de tu cuerpo fue porque tu cuerpo o Dios de gloria. Deja decirme, deja que te diga esto. Fue porque tu cuerpo dejó de ser el templo del Espíritu Santo. Tal vez porque practicaste alguna cosa inmunda, algo que contristó al Espíritu Santo, algo que lo contristó, algo que lo entristeció y hizo que el Espíritu Santo saliera de ti. Oh, Dios mío. Algo que provocó algo tan inmundo que abandonó tu cuerpo, abandonó lo que él creía era su morada o era su templo. Por eso cuida tu cuerpo, cuídalo, no dejes que todo el mundo lo toque. Los jóvenes de hoy se dejan tocar por cualquier muchacho, cualquier muchacha, le mete mano, los acaricia, los soba, le anda besando, le pasa la mano por el cabello. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los brujos, los satanistas andan buscando qué áreas de tu cuerpo enfermar cuando tú vas al médico, cuando tú entres a un consultorio médico, alguna consulta médica y el médico empieza a tocarte el cuerpo, los órganos. Escucha lo que le voy a decir. Esto no lo dice todo el mundo, pero hay médicos que en vez de ayudar a sanar, lo que hacen es empeorar, a incrementar la enfermedad. Hay médicos que tocan, te tocan ahí el hígado, te tocan los intestinos, te tocan el corazón, te tocan, te ponen la mano en los pulmones, te ponen la mano en el hígado, te ponen la mano en los riñones, te golpean. Sabes, tú tienes que estar reprendiendo. ¿Por qué? Porque el diablo va a usar a quien menos tú te imaginas para tocar áreas de tu cuerpo. Los brujos atacan partes específicas de tu cuerpo para anularte, para desconectarte. Ahora, si tú permitiste que algo inmundo entrara a tu cuerpo, siento decirte que el precioso y maravilloso Espíritu Santo abandonó tu cuerpo. Estás desprotegido. Tienes que reconciliarte. Tienes que pedirle perdón al Espíritu Santo, consagrar el cuerpo para que él entre entre. El Espíritu Santo es tan santo que él no va a entrar en nada inmundo o alguien que esté practicando la inmundicia. Escúcheme bien. Cuáles son las áreas del cuerpo que atacan los brucos, los satanistas, los que lanzan trabajos de santería, de vudú, los que hacen entierros, los que colocan demonios en áreas del cuerpo para atormentarte. Cuáles son esas partes del cuerpo que ellos apetecen? Número uno, anota esto, por favor. Número uno, tu cabeza aquí. Los ataques específicos, áreas del cuerpo, la cabeza. Hay gente que me escribe y me dice no aguanto los dolores. Vienen dolores de cabeza en horas específicas. Los dolores son fuertes. Voy al médico. El médico me dice no tienes nada, pero escúcheme. Esto no es de medicina. Esto no es de pastilla. Esto no es de médico. Esto no es. No, esto es ataque, ataque. Algo permitiste en tu cabeza. Por eso, ten cuidado. Quién te pone las manos en la cabeza? A qué salón vas a que te hagan un corte de cabello? Quién viene y te pone la mano en la cabeza? No le creas a todos esos predicadores que muchas veces los pastores andan invitando. Predicadores por ahí, llaneros solitarios. Predicadores que no tienen pastor a quien sujetarse, predicadores que andan de rueda suelta, no le dan cuentas a nadie, no caminan bajo la cobertura de nadie. Muchas veces pastores irresponsables los invitan a sus iglesias y vienen estos predicadores y le imponen mano a todo el mundo en la iglesia. Y dejan a mucha gente contaminada, gente que con el tiempo le comienzan esos dolores de cabeza. Por ejemplo, no estoy en contra de esto, pues ya allá tú le darás cuentas a Dios. Yo no lo practico, pero la mayoría de iglesias que se ponen a hacer encuentros, reencuentros y posencuentros que ponen a cualquiera a administrar a esa gente en fincas, en retiros y esas gente en vez de venir libre regresan a sus casas cargados de demonios, enfermos, contaminados y con brujerías en sus cuerpos, en áreas específicas. Te lo digo porque tengo 32 años en el Evangelio. Y muchos son los casos que me han llegado de gente que me ha dicho después que regresé de un encuentro, de un reencuentro y de un posencuentro, mi vida se empeoró. Yo no tuve un encuentro con Jesús. Yo tuve un encuentro con un brujo, con una bruja, porque regresé mal. Tienes que tener cuidado quién te toca la cabeza, quién te pone mano, quién te pone mano. Bendito sea el nombre del Señor. Aún de la misma iglesia, los diablos, los brujos se infiltran en las iglesias para depositar enfermedades en tu cabeza. La cabeza traen dolores, migrañas, confusión, aún pérdida de cabello. Hay mujeres que se les está cayendo el cabello. En este momento estoy viendo tres mujeres que han perdido su cabello de manera extraña. Tienes que santificar tu cabeza. Oye lo que te voy a decir dentro de un rato. ¿Por qué? Porque estos ataques de brujería que son específicos hacia la cabeza, esa área del cuerpo, vienen con el propósito de desconectarte de tu fe, del Señor, de que tu mente esté divagando, que no coordines, que te desesperes. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice unjes mi cabeza con aceite. Unjes mi cabeza con aceite. Dígale al Señor ahora mismo, Señor, unge mi cabeza. Si usted de aquellos que les da migraña un dolor de cabeza que los quiere matar, se quieren desmayar, dolores, confusión, aún se te cae el cabello. Ahora dile, Señor, Espíritu Santo, unge mi cabeza con aceite, unge mi cabeza con aceite, unge mi cabeza con aceite en el nombre de Jesús. Ahora yo declaro que el aceite del Espíritu Santo por la palabra de Dios. Hablo la palabra, lanzo la palabra y ahora declaro que tu cabeza es ungida con aceite fresco del Espíritu Santo. Dile al Señor, Señor, toma el control de esta área de mi cuerpo. Entrónate aquí, Señor, habita aquí. Este es tu templo. Entra, Señor, santifica mi mente, mi cabeza, mis pensamientos. Llévate la migraña. Llévate los dolores de cabeza en horas específicas. Rompo todo cordón, todo hilo. Señor, contra todo trabajo, toda brujería que hayan conectado con mi cabeza se cancela en el nombre de Jesús. Eres libre ahora. Eres libre. Los brujos atacan tu cabeza. ¿Qué otra área del cuerpo atacan los brujos? El estómago. El estómago. Hay personas que me han dicho cuando usted estaba orando se me movía algo en el estómago. El estómago me hacía movimientos extraños. Por eso tienes que tener cuidado que le metes a tu estómago. Ten cuidado con la boca. Ten cuidado. No todo el que te invita a comer, no todo el que te da comida, no todo el que te ofrece algo de comer lo está haciendo de buena gana. Hay brujos, hay satanistas, hay santeros que ellos a través de las comidas quieren traer brujería al estómago de la gente. El estómago mira provocan hinchazón, inflamación sin causa. Hace un tiempo me trajeron a una joven a la iglesia. Tenía una barriga, pero exageradamente grande. La familia me dice no entendemos. La hemos llevado al médico. Los médicos preocupados no saben. Lo que me aconsejaron los médicos fue visitar una iglesia cristiana para que le ayuden. Esa mujer recorrió cuanta iglesia y tristemente hoy no hay pastores, no, no, no hay muchos pastores. No generalizo, pero escasean los pastores que puedan ayudar a personas con estos problemas espirituales. Porque hoy los pastores, muchos de ellos se enfrascaron solamente en la teología, en la escatología, en la homilética y se volvieron pastores de simplemente de doctorados, de estudios, pero nada de la unción, nada de poder, nada de liberación. Pastores que le tienen miedo a los demonios, pastores que tienen miedo cuando alguien está manifestando una liberación. Y esa mujer la trajeron aquí. Y la familia me dice le han dado de todo, le han hecho de todo y esa barriga no ha podido bajar. ¿Sabe qué pasó? Empecé a orar en el nombre de Jesús. Tomamos aceite y con mi equipo de liberación le ungimos el vientre y empezamos a reprender toda brujería. ¿Sabe qué empezó a pasar? Esa mujer empezó a botar tres cosas por su barriga. Botaba una babasa extraña. Botaba pelos, pelotas de cabello, cabello en pelotas, en círculos, le salían por la boca. Estos ojos lo vieron, le salieron piedras de la boca, lo vomitaba. Vomitó una culebra, una babasa que parecía una culebra. ¿Sabe? Usted dirá, eso es una exageración. Una cosa es que tú lo oigas y otra distinta es que tus ojos puedan ver esto. Y sé que muchos de ustedes han visto y han presenciado estas liberaciones. Escúcheme, cuide su estómago. Los brujos buscan cómo tocarte el estómago a través de una comida. Te tocan la barriga, llegan y te abrazan, te tocan. Yo he llegado a lugares donde hay gente que me quiere saludar y me quiere tocar la barriga y reprendo en el nombre de Jesús. Le digo, hay poder en la sangre de Cristo. ¿Por qué quieres tocar mi barriga? No quería saludarlo. No, tú no tocas mi cuerpo si yo no te lo autorizo. Hay gente que quiere tocar tu barriga a las mujeres. Mire, conozco predicadores. El Señor reprenda al diablo que cuando están ministrando le ponen sus manos en la barriga a las hermanas de la iglesia. Oye, esa no es tu esposa. Deja de ser atrevido. Deja de ser atrevido. Usted, hermana, no se deje poner la mano en la barriga. No importa si el predicador hace milagros lo que haga. No importa quién sea ese predicador, si sea de renombre o lo que quiera. Nunca deje que alguien le toque la barriga. Nunca deje que cualquiera toque su vientre. Hay poder en la sangre de Jesús. Pastores que están bien arrebatados. Pastores, predicadores que están bien recalentados en la carne. Poniéndole las manos en la barriga a las mujeres, en el pecho a las mujeres de la iglesia. Y no sé cómo esos pastores invitan a ese tipo de predicadores a la iglesia para contaminarle a todas las jóvenes, contaminarle a las hermanas. Santo es el nombre del Señor. Así que tenga cuidado. ¿Por qué? Porque esa área del cuerpo la atacan los brujos, provocan hinchazón, provocan inflamación. Pero ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo reprendo al diablo. Toda brujería que hayan puesto en tu estómago por bebida, por comida, en el nombre de Jesús. O te tocaron la barriga, te tocaron el vientre cuando estabas en embarazo. Alguien vino y aún jugando de un golpe en tu estómago y desde allí comenzó la inflamación, desde allí comenzó la hinchazón. Ahora mismo declaramos que la unción del Espíritu Santo toca tu barriga, tus intestinos. Ahora el colon en el nombre de Jesucristo se desinflama. Toda brujería, todo lo que haya allí empieza a salir. Vomítala ahora mismo, sale ahora por el poder de la palabra. La sangre de Jesucristo tiene poder. Yo declaro tu estómago libre en el nombre de Jesús. Se va la inflamación, se va la hinchazón extraña. Ahora mismo, brujería, sal en el nombre de Jesús. Te reprendo, te desautorizo en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Ante toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Yo declaro sano tu estómago. Ahora mismo recibe la amén en el nombre de Jesús. Otra área que atacan los brujos, que atacan los satanistas, que atacan los santeros, son tus pies. Tus pies, claro que sí, así como lo estoy diciendo, colocan espolones en tus pies para que no camines, para estorbarte, para paralizarte. Colocan infecciones en tus pies. Yo quiero decirte que todo este ataque es contra aquellos. Que quieren convertir su cuerpo en el templo del Espíritu Santo o gente que tenía consagrado su cuerpo, gente que había consagrado su cuerpo al Espíritu Santo y se descuidaron. ¿Sabes qué hizo el diablo? Lanzó con fuerza para que no vuelvas a nuevamente a consagrar tu cuerpo y convertirlo en el templo del Espíritu Santo. Pero si la brujería te ha tocado, han afectado tus pies, espolones para que no camines, te estorban, te paralizan, te atacan los tobillos. No puedes afirmar la planta de los pies, reprende al diablo. La Biblia dice, la Biblia dice hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso significa hermosos son los pies de los que han convertido su cuerpo en el templo del Espíritu Santo. Ahora mismo reprendo todo espolón impuesto, todo lo que no deja afirmar tu talón, todo lo que no deja que tus pies, la planta de tus pies se afirme. El Señor dice que todo lo que pisare la planta de tus pies te pertenecerá. Eso lo dice el Señor a Josué. Pisa, toca que todo lo que pise la planta de tus pies es tuyo. Lo que el diablo quiere hacer es paralizarte para que no conquistes, para que no ganes territorio, para que no rompas las maldiciones. Pero ahora los espolones se desaparecen, las inflamaciones, las infecciones de los pies desaparecen. Estoy viendo a un hombre con los pies muy inflamados. Ahora me dice el Espíritu Santo, estoy desinflamando esos pies. Ahora mismo se sano en el nombre de Jesús. Toda brujería de inflamación de pies, de infección de pies, de espolones en los pies se va ahora en el nombre de Jesús. Otra área que atacan los brujos, los satanistas, los santeros, lo que practican el vudú son las extremidades del cuerpo, las extremidades, los codos, el cuello, la cadera, la rodilla, los tobillos. ¿Para qué? Porque ellos saben que si provocan dolencias, provocan descalcificación en los huesos, artrosis, artritis, dolencias en las articulaciones, te paralizan. No te dejan ir a la iglesia, no te dejan salir a evangelizar, no te dejan ir a hablar de la palabra, te paralizan en la casa todo el día con dolores. ¿Y sabes qué te lleva eso? Eso ellos lo provocan para que tú renuncies a la promesa que está en Isaías capítulo 53, que dice que Jesucristo en la cruz se llevó todas nuestras dolencias. Ahora lo que ellos hacen es traer de vuelta esa maldición para anular tu fe en esa promesa. Pero tú no lo vas a aceptar. Tú vas a declarar que las dolencias de tu cuerpo, Cristo se las llevó en la cruz. Ahora mismo, señor, yo reprendo toda artrosis, toda artritis, toda dolencia, toda descalcificación en los huesos. Llámese los codos, las muñecas de las manos, las rodillas, la cadera, los tobillos, los dedos, la artritis se va. Reprendo toda artritis. Tres mujeres están recibiendo sanidad. Ahora toda artritis se está yendo de ellas. Veo dedos que estaban torcidos, se empiezan a enderezar. Veo tobillos que se estaban torciendo, se están enderezando. Veo caderas, veo la columna de alguien. Veo, 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 veo vértebras de la columna de alguien enderezándose. Estoy viendo una vértebra de un hombre que está. Esa vértebra estaba removida. Dios me dice que la ha puesto en su lugar. Estoy viendo que toda brujería impuesta en tus huesos ha salido en el nombre de Jesús. Eres sano, eres sana. Aleluya, bendito sea el poderoso nombre de Jesucristo. Y por último, otra área de tu cuerpo que atacan los brujos son tus cuerdas vocales, tus cuerdas vocales, por donde sale el sonido de tu voz. Las cuerdas vocales son algo divino, algo hermoso. Satanás lo quiere atacar porque con tu boca tú confiesas a Jesucristo. Ellos te quieren callar la boca. Si recuerdas a ese joven que le traen a Jesús, los discípulos no pudieron sacar al demonio y los el padre le dice Señor, mira, ayuda a mi hijo. Tus discípulos no pudieron y Jesús le pregunta, le dice qué pasa. Lo que pasa es que este hijo mío, un demonio lo toma y lo quiere tirar al fuego y a veces lo quiere tirar al agua para ahogarlo, lo quiere matar. ¿Sabe cómo se dirige Jesús al demonio que había en el joven? Espíritu sordo y mudo. Espíritu sordo y mudo. Sal de él y no entres más. Hay ataques de brujería directamente a tus cuerdas vocales para paralizarte y si no puedes hablar, no puedes oír. Si no hablas, no vas a saber qué confiesas. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando tú hablas la palabra, la fe entra por tus oídos y alimenta tu alma y tu espíritu. ¿Qué hacen los brujos? Lanzan trabajos hacia tus cuerdas vocales, te afectan, impiden que hables, impiden que cantes alabanzas, que cantes adoraciones al Rey de Reyes y Señor de señores. Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor, cuerdas vocales se desinflaman, infección en las cuerdas vocales ahora se sanan. Señor, todo bloqueo, todo hombre mudo, mujer muda, toda persona que ha sido afectada en sus cuerdas vocales se soltaron ahora mismo. El mudo habla, el sordo escucha, declarando ahora la palabra, confesando la palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pídale al Espíritu Santo tomar su lugar. ¿Cuál? Tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pídele a él, Espíritu Santo. Yo entrego mi cuerpo, santifícalo. Hoy renuncio. Alguien repite esto conmigo. Diga, yo renuncio a toda práctica de inmundicia, a todo lo que hice con mi cuerpo. Todo adulterio, toda fornicación, toda práctica sexual desordenada, todo lo que contaminó mi cuerpo. Ahora yo renuncio a eso en el nombre de Jesús y declaro mi cuerpo, consagro mi cuerpo al Espíritu Santo. Confieso que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Si hiciste esta oración, sé que desde hoy tu vida va a cambiar. Soy el apóstol Pablo Martínez, ex satanista. El Señor me rescató de las tinieblas y me trajo a su luz admirable para darte a conocer todas estas cosas. Espero que esta palabra te haya bendecido y nos vemos en nuestra próxima enseñanza. No te la pierdas porque recuerda, estamos en guerra espiritual. No te la pierdas porque no te la pierdas porque no te la pierdas.